Miren como lo baila la morena, miren como lo goza la colosa Porque lo baila, lo escucha y lo goza, que con delirios es otra cosa Seguimos firmes con el mismo objetivo de seguir llegando a tu corazón Delirios Dímelo, porque tú volviste por mí, ya no quiero más tu amor, ya no, ya Ya no existas, ya no olvidé yo de ti, ahora tengo otro amor de ti ya Basta ya no me jodas, vete y vete y estoy feliz con él Tú eres la culpable, que lo nuestro termine así Basta ya no me busques, soy feliz y olvídate de mí Tú eres la culpable, yo te quise, sufre por mí Tú eres la culpable, yo te quise, sufre por mí Dímelo, ¿por qué tú volviste por mí? Ya no quiero más tu amor, ya no ya Ya no hiciste, ya no olvidé yo de ti Ahora tengo otro amor de ti ya Basta ya no me jodas, vete, vete, sé feliz con él Tú eres la culpable, que lo nuestro termine así Basta ya no me busques, sé feliz y olvídate de mí Tú eres la culpable, yo me quise, sufre por mí Fue un placer equivocarme contigo Me confirmaste que no valías la pena Basta ya no me jodas, vete, vete, sé feliz con él Tú eres la culpable, que lo nuestro termine así Basta ya no me jodas, vete, 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 vete Podrán robarnos las ideas Pero nunca te amas, eres tan lento Y con sabor y color